¿Qué es y cómo trabajar por Internet? Bienvenido a mi canal, yo soy Luis Patiño y soy fundador de una agencia de marketing digital llamada Think Social, donde ofrecemos servicios de publicidad digital a nuestros clientes y les ayudamos a conseguir clientes potenciales con estas mismas. Yo mismo trabajo de Internet y puedo viajar donde quiera, puedo trabajar desde donde yo quiera y no solo eso, también nuestro equipo. Nuestro equipo está ubicado en diferentes países y en diferentes ciudades y ellos también gozan de estos beneficios y en este tutorial te voy a enseñar cómo tú puedes hacerlo. Y no solo eso, en este tutorial también te voy a mostrar 5 formas de las que tú puedes empezar a trabajar en Internet y hacer dinero y aprovechar de este recurso que es el que nos está bendiciendo a todos y la verdad yo me siento muy agradecido. Primero respondamos la pregunta, ¿qué es trabajar por Internet? Ok, vamos al significado de las palabras y veamos qué dice Google. Trabajar es realizar una forma intelectual o física de forma continuada para recibir un salario. ¿Y qué es Internet? Internet es la red informática a nivel mundial que utiliza la red telefónica para transmitir esta información. Tuve que memorizarme esos significados para ti. Así que sigamos con este tutorial. Entonces, trabajar por Internet es básicamente recibir un dinero o un salario a cambio de tu trabajo, pero por Internet, ¿no? Esta vez lo estarías haciendo por Internet, no necesariamente de una oficina. Es muy fácil de comprender el significado de algo cuando vamos directamente a el significado de estos mismos. Ok, ahora vamos a lo jugoso, a lo que venimos. Vamos a ir a las cinco formas de trabajar por Internet. ¿Cómo tú puedes hacerlo? Y vamos a ir en un nivel de complejidad. Vamos a ir desde el nivel que requiere menos experiencia hasta el nivel que requiere más experiencia. Ok, uno. Vender productos en Marketplace. Si tienes productos como estas zapatillas que tengo acá, son una Yeezy, o tal vez tienes un libro, sácales una foto, créate un perfil de Facebook donde vas a compartir estas fotos, entra a Marketplace y publica este producto para que otros puedan comprártelo. No, como dice uno de los marqueteros más renombrados, Eugene Schwartz, si quieres vender un caballo, solo cuélgale un caballo donde diga caballo en venta y es la forma más sencilla de hacer publicidad. Una vez que publiques, personas te van a llegar pidiéndote información del producto y en unos cuantos días, incluso en unas cuantas horas, lo vas a vender. Y hacer una ganancia por este producto, ¿no? Porque estamos viendo formas de trabajar por Internet y hacer dinero también. Entonces, esta es una de las formas más sencillas, no requiere mucho conocimiento técnico y si quieres saber cómo hacerlo, el paso a paso, déjame saber para que haga un video tutorial de cómo vender en Marketplace. Yo mismo tengo mi tienda de zapatillas que se llama sneaksclub.bo donde vendo zapatillas a cambio de una ganancia. Ok, entonces vayamos a la forma de hacer dinero en Internet 2 o de trabajar por Internet que es básicamente vender tu conocimiento. Ya sea que seas profesor de salsa, de inglés o quieras enseñar la guitarra española, plataformas como Hotmart, Udemy, hacen posible que tú puedas vender tus productos digitales alrededor del mundo o tu conocimiento, ¿no? Lo único que tienes que hacer es grabar videos como estos, enseñándoles el paso a paso a un alumno y subirlos a estas plataformas, ya sea Hotmart o Udemy, ponerles un precio y promoverlos en redes sociales. Si no sabes cómo hacerlo, yo mismo creé mi propio producto digital donde enseño a vender a otras personas y lo hice en tan corto tiempo como 10 días. Justo es un reto 10 días de Hotmart. Es un curso para crear tu producto digital y puedas venderlo en Internet y es totalmente gratis. Te voy a dejar este recurso en la descripción para que puedas aprovecharlo tú también. Vamos con la forma 3. Ok, entonces vender servicios como freelancer en Internet. Un freelancer es una persona que vende servicios a otras personas o clientes de manera independiente, es decir, por su propia cuenta. Si tú eres programador, diseñador gráfico, traductor o haces marketing digital, puedes usar plataformas como Workana, Fiverr, freelancer para promover tus servicios y conseguir clientes en Internet. Hay un montón de demanda en estas plataformas donde empleadores están buscando freelancers para completar trabajos complejos y es 100% remoto, no necesitas ir a una oficina y lo puedes hacer desde tu casa porque algo característico de esto es que los servicios que estarías ofreciendo son servicios digitales, como diseño gráfico. No necesariamente, también puedes hacer traducciones, puedes incluso enseñar. Recientemente yo mismo contraté a una persona para que haga el anuncio en audio de uno de nuestros patricionadores y lo haga para un podcast, ¿no? Entonces lo hice por Internet, ella me lo entregó el trabajo hoy. Yo ni siquiera la vi, no tuve reunión con ella, le pagué el dinero y me entregó puntual el trabajo. Entonces es una forma de hacer dinero por Internet. Esta es un poco más compleja, requiere que tengas una habilidad y requiere que seas un experto en algo, ¿no? Un experto simplemente es alguien que está más pasos adelante del promedio, ¿no? Entonces, los siguientes dos que vienen requieren un nivel más complejo de conocimiento en ámbito digital. Así que vamos con los otros siguientes. Ok, entonces, vendedor digital. Este es el cuatro. Hay muchas empresas que requieren vendedores y empresas de software en Internet o empresas de marketing digital que requieren a alguien que cierre las ventas o incluso estos mismos productores digitales que venden su conocimiento en Internet requieren a alguien que cierre ventas porque sus servicios o sus productos van desde $3,000 a $5,000 dólares. Yo mismo trabajé en una empresa de software desde mi casa, no tenía que ir a una oficina y estaba ganando de 30% al 10% en comisiones cada mes. Entonces, es una forma de hacer dinero como un vendedor digital. Si quieres aprender cómo vender tus servicios, ya sea como freelancer o tus servicios de consultoría, tengo un curso donde enseño a conseguir clientes en Internet en tan corto tiempo como 10 días, incluso si eres principiante. Para más información o si quieres ver los bonos exclusivos que tenemos en esta oportunidad, toquen enlace en la descripción o ve al sitio web reto10díazsalesapex.com Ok, entonces vayamos con el último, que es el que requiere más nivel de conocimiento y es muy complejo porque tienes que aprender a hacer marketing digital, a hacer sitios web, a vender. Entonces requiere muchas partes que tienen que ser conectadas, pero es una forma de hacer dinero e incluso puede hacer dinero pasivo en Internet. Estamos hablando del marketing de afiliados, del famoso marketing de afiliados. Seguro conoces Amazon, Mercado Libre, Hotmart y todas estas plataformas tienen un programa de afiliados donde tú puedes suscribirte con tu correo electrónico y una contraseña y puedes empezar a vender los productos que ellos tienen, digitales y recibas una comisión por esto y todo esto en Internet. Es decir, yo promuevo una lámpara en mi canal de YouTube y pongo un enlace único que estas compañías me van a dar como afiliado. Ese enlace único lo promuevo en redes sociales y a mí me va a llegar una comisión del 80%, 30% o 10% por cada venta que haga con ese enlace único. Entonces, ese es el marketing de afiliados. Yo mismo lo estoy practicando. Tengo algunos videos donde enseño a usar un software y en la descripción tengo un link donde los dirige a una página de ventas de esta compañía y por cada compra que se realice con este enlace a mí me dan una comisión del 10% o incluso más. Y yo mismo he retirado dinero. Estas empresas te mandan el dinero a PayPal o a tu cuenta de Pioneer, si es que no conoces. Te envían el dinero ahí y lo puedes retirar de tu tarjeta de crédito. Y así de sencillo, así son los pasos para hacer dinero en Internet. En mi canal hay un montón de herramientas, videos que puedes empezar a verlos hoy para empezar tu negocio en Internet o a trabajar en Internet y puedas empezar a conseguir clientes para tu negocio de consultoría como freelancer o puedas... Si quieres ver un video de cómo conseguir trabajo en Internet también déjame saber en los comentarios para que pueda hacer un video como estos. O también puedes tomar mi curso como te dije, el reto 10 días, salesapex.com Puedes registrarte hoy mismo y vas a ahorrar un 80% en tu compra y vamos a enseñarte en formato video en una plataforma amigable. Justo trabajamos con Hotmart y vas a aprender incluso desde tu teléfono. También tienes recursos y también vamos a darte una comunidad donde puedes apoyarte con otros emprendedores. Y ya se han registrado algunos emprendedores de España, Perú, Bolivia y ya están consiguiendo dos o tres clientes semanales. Así que regístrate hoy al reto 10 días, salesapex.com o suscríbete a mi canal para ver videos gratuitos. Eso es todo por este video. Te agradezco si te has quedado hasta el final y nos vemos en otro. Peace out. ¡Suscríbete al canal!